Hola, soy Daisy García. Soy una de las investigadoras aquí en Prosperident. Bienvenidos a nuestra compañía. Prosperident fue establecido en el año 1989. Ayudamos a dentistas a proteger sus consultorios contra la malversación. Si está interesado en protegerse contra el desfalco o le gustaría que hagamos una investigación, llámenos hoy. Nosotros estamos listos para atenderlos en su idioma.